Para allá arriba vamos, ya nos falta menos Nuestro destino es allá ¿De qué consiste nuestra entrada de hoy? Encontramos, hace varios años encontramos en esta sierra, en lo más profundo de la sierra Encontramos tres vehículos abandonados, completamente balanceados No sabemos cómo hicieron para bajarlos adentro de la sierra Se ha lleno de árboles y ya tienen como más de décadas aquí Vamos a tratar de explorar para mirarlos, a ver qué podemos descubrir Bueno, el camino está inaccesible ¿Por dónde podemos bajar más rápido, Jessica? Bueno, aquí está el primer carro balanceado Y están dos más allá abajo, ¿verdad? Como una milla hacia adentro de la sierra Bueno, ya vamos bajando un buen tramo Bueno, ya vamos bajando un buen tramo Ya Me dieron fuerte y ya caí de nalga yo ¿Caíste? ¿Te resbalaste? Sí, es que es barro, está mojado Ha llovido muchos días De hecho, está peligroso Y luego no venimos hoy preparados a esta aventura Bueno, ya llegamos a uno de los vehículos Creo que a este vehículo de aquí nunca habíamos bajado, ¿verdad? Ya no hemos bajado Hemos encontrado, si no me equivoco, tres vehículos ¿Crees que este carro tenga un fantasma? Lo interesante es cómo llegó este vehículo hasta aquí abajo Si en la carretera más próxima está como algunas millas ¿Tú sabes cómo llegó este carro aquí? Ok, ¿se lo traduzco? O sea, se los traduzco Creo que alguien malació al chofer Y se vino rodando El punto es que este vehículo es viejito Pero se mira en muy buenas condiciones Miren la pintura La pintura se mira No se mira quemada Nada ¿Por qué? Porque aquí lo protege del sol Lo protege de la lluvia Está bajo los árboles El punto que le digo a mi novia es Que este vehículo para poder llegar a la carretera Son unas cuantas millas de arriba de la sierra Este es el único lugar más amplio Donde lo pudo haber traído Pero más allá arriba está lleno de árboles Eso es imposible Venirte manejando hasta acá con un vehículo Porque está lleno de árboles O sea, es imposible Es una de las mejores sierras Aquí hemos encontrado de todo tipo de maravilla Y de todo tipo de cosas Que no tenemos sentido, ¿verdad? Como en este carro Hemos encontrado tres vehículos En medio de la sierra Donde no hay acceso De cómo llegar aquí Porque está rodeado de árboles Este vehículo tiene no sé cuántas décadas tendrá Lo que me sorprende Es el mantenimiento que está Está muy bien pintado todavía Todavía se conserva muy bien Pero lo impactante es de que El lado del chofer está lleno de impactos de bala El lado del chofer Nada más Y hasta acá vino a dar el carro No sé si alguien lo mataron Y nunca lo encontraron aquí Y el bosque se encargó de ocultarlo Pero vamos a seguir explorando Ok Síganos Bueno, el tercer carro Está hasta allá No sé cuál fue el motivo Que los hayan aquí abandonados En medio de la sierra En medio de la nada En medio del bosque Donde es imposible El acceso En un vehículo Wow, miren Pues se ocupan partes para un vehículo Aquí todavía están las partes ¿No crees que tenga fantasmas esto? Vamos a verlo por dentro Wow Aquí está el carrito, miren Literalmente En medio de la montaña, miren La chiquis 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 A ver chiquis Go chiquis Go Go La chiquis 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 La chiquis